No, da, sos un asco ¡Fuira! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Había un cordón! ¡El cordón! ¡Uh! Pará que no paso yo, boludo ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡La mochila! ¡Oh! ¡Joder! ¡P***! ¿Con qué me pegaron, boludo? ¿Vos me pegaste en el culo? No, boludo, todas las que quiero, me encantaría igual, pero... ¿Eh? ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué caño, eh! ¡Un fierro! ¡Qué grande la zanelita, boludo! ¡Qué buena moto! ¡Upo! ¡Upo! Capo, ¿te robaron? Sí, robaron ¿Qué te robaron? Charissa Ahí lo voy a correr Quedate acá ¿Tenés celular? Listo, guardalo Jefe, recién le robaron la bici a un flaco en Rivadavia Una moto, dos tipos arriba y una bici el que va atrás ¿Eh? No, acá sobre Segunda Rivadavia A dos cuadras para allá, para allá de la estación de Tucson Go Se ponen a la mierda Lo vi cuando salieron con algo atrás Pero cuando paré a hablar con vos no vi dónde doblar No, yo quise escaparme pero no pude Claro, no, no, no Me traía la bicicleta, ya está, ya me caí y dije no me la voy a jugar ¿Hay un patrullero de dos o tres cuadras para allá? ¿Le avisé? Sí No sé Loco ¿Le avisé? ¿Crees que te alcanzes a algún lado viejo? No, me estoy acá en la casa de mi hermano, yo vivo en la reja, ahora voy a ver cómo hago No me da problema ¿Seguro? Sí, sí, tranquilo, ya pasó Bueno ¿Qué va a hacer? ¿No querés que te acompañe? ¿En serio te acompaño? No, vos estoy acá en los cuadras ¿Seguro? Sí, 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 todo bien Estoy tranquilo, no te hagas problema Está bien, está bien Una vez que hoy me la... Yo trabajo acá en el Club Hay y dejé la bicicleta en el bicicletero pensando que me la iban a robar hoy Mirá vos, me agarraron ahora Son unos hijos de pudro Y no me di cuenta Que se la gasten en remedio Olvidate Ya está No podés hacer nada Sé que no tenías nada Pero no me la que se acuerde, eh No podés poder escapar porque se le trabó la en el pedal No, cagaste No, aparte que... Si venía por acá me pico ponerme encontrada con vos No, olvidate Olvidate Aparte no sabés dónde te sacan un arma, una navaja No, acá, sí Olvidate La bicicleta la recuperaba, viejo Gracias, eh Suerte, che, cuídate Pobre fláculo Qué impotencia que te da con esto, negro de mierda Tienes que andar calzado, es la única Es la única Tienes que andar calzado Eh, loco, dame todo Si, loco, llévatela Donde se dieron vueltas, papá Listo Dos corchazos en la espalda Y donde caen en el piso Tú, tú Dos corchazos en la cara Listo Ya está No tienen cura, viejo No tienen cura ¿Qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Qué haces, chabón? ¿Todo bien? Tienes un seguidor Siempre me escriben por Instagram Te crucé, te crucé, te crucé Te crucé Y nunca lo veo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, nene! ¡Ay, nene! ¡Ah, ah! ¿Estás bien? Sí ¿Sí? Subite ahí arriba un toque, arriba de la vereda No querrá pajar, no va Está todo bien, el colectivero en realidad se abrió para el colectivo Está doblada a la izquierda y no la vio la mina que estaba ahí Pero gente, estamos expuestos todo el tiempo, ¿para qué sobreexponernos? No tiene sentido Pasando así entre medio de un colectivo Y un auto Vos te tenés a la seguridad de que pasas No te puedes quedar a la mitad O si te quedás a la mitad te puede pasar eso, o peor Yo la mina la vi abajo del colectivo Les juro que la vi abajo del colectivo Entonces yo no digo que no filtreme Pero si filtramos Métanse cuando están seguros que pasen Cuando no están seguros, ¿qué es eso? Como un molde, uno Uy, mira ¡Data! ¡Qué grande data! Mira, ganando los pesos ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Lo tiene que cagar de un tiro Porque otra cosa no puede deshacerle ¡Hola! ¡En serio, la vuelta! ¡La vuelta! ¡Se cago todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aha, ja, ja! ¡Aha, ja, ja! ¡Aha, ja, ja, ja! ¡Ada, da! ¡Ada, da! ¡Ada, da! ¡Verdad, da! ¡Verdad, doce de puta! ¿Pasó algo campeón? No, no tiene un poquito de ¿Qué necesitas? No, una francesa cosa A ver, no sé si francesa, pero ¿Qué? ¿El porta equipaje? Muy chiquita, ¿eh? ¿De cuánto es? ¿Sí? Sí, papá Cuídate, suerte Sí, con todo ¿Tengo un canal de YouTube? Buscate y después salí Valumoto Vlog se llama Buscate, loco Cuídate Pelotudo Impecable Suerte Hola Tranquila No se cansás de decirle que se olvidaron Listo, les digo Tengo que pagar el pedazo ¿Crees que estábamos en la barrera? No, no, no Seguro Aparte con motos caras Eso es lo que digo Ayer pasó uno Un B No, una moto Un auto Un BMW Alta gama Con el carnet de discapacidad De la De la De fuego No te puedo creer No te puedo creer ¿Qué necesidad? Vos no tenés necesidad Y hay que ahorrar Para llegar a esos bichos ¿Viste? Chau, che Sorte No te puedo creer ¿Por qué? No te puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros No te puedo creer D Produced ¿Por qué? No te puedo creer